Los grandes dilemas suelen ser los que nos obligan a buscar una salida, una ruta de escape para salvar el pellejo. Ya ni te vemos como eres. ¿Quién te hizo una mala cara aquí? A ver. No, nadie, nadie. Ya sabes, no, no. Pero es que he estado encerrada en la cocina, la verdad. Pero luego les traigo unas muestras de lo que estoy diciendo para el atelier. Sí, claro. Ah, perdón. Este, justo hoy vine porque les quiero entregar este sobre para Julia. Son las ganancias de lo del atelier. Cualquier bronca que se dirija con Liliana, ¿no? Para Julia tomar decisiones es algo sumamente difícil. Primero las máscaras, luego mejor no, mejor el catering, luego pues mejor el teatro, me voy a España, regreso. Quiero a Armando, ¿no? Pues entonces quiero a Mariana, ¿no? Otra vez quiero a Armando, ya no sé qué quiero. Lo que está haciendo con ustedes, mi niña, no está bien. Los está subiendo a la veleta donde ella vive. Pero yo estoy haciendo todo lo que me dijiste. Me dijiste, ten paciencia, ¿no? Sí, pero también te dije que la paciencia tiene un límite. Mariana, con los 400 golpes que te dio la vida, tú tienes la capacidad para dilucidar que vale la pena y que no. Mira, Julia es mi hija, la quiero con todo mi corazón. Pero no vale la pena, mi amor. Pero yo la amo. Sí, yo la amo. Sí, sí la amas, pero también tienes que decidir por ti misma qué quieres hacer contigo. No tienes derecho a ser feliz, a que te amen, a que te respeten, a tener una pareja que pueda compartir contigo todo. Mira, si Armando estuviera sentado ahí, le diría exactamente lo mismo. Porque ustedes merecen lo mejor. Lo mejor. Patroncita, Julia es mi mejor. Es mi mejor amiga. Mi mejor compañera. O sea, en ti, Julia es mi vida y... Sin ella no... Germán Gés decía que para nacer hay que romper un mundo. Y eso duele. Y duele mucho. Pero cuando se logra, te darás cuenta que va a emerger esa Mariana fuerte. Esa Mariana compasiva, amorosa, talentosa. Esa Mariana guerrera. Yo tengo que darme por mensaje con Julia. No, yo no estoy diciendo eso. Para nada. Dime, tú sabes qué quieres. Descúbrelo. Descúbrelo. Y encuentra que mereces. a ver, a ver, a ver, a ver. Cerrajerías. Aquí está. Cerrajerías Alfa. Ah, hola, señora Magba. Sí estoy aquí cerca. Es que lo que quiero es poner unas trabas o unos candados a mis puertas. Sí. Sí, es que lo que pasa es que la gente entra y sale, ¿no? Sin tocar ni nada y creo que ya pues ya no quiero ser así, ¿no? Quiero como cuidar un poco más mi casa y mi corazón. Sí. No, perdón. No te estoy hablando para contarte mis problemas personales, pero es que sí, bueno, ¿sabe qué? Este... No, olvídelo. Igual mi corazón siempre va a ser de conventillo. Gracias, señora Magba. Adiós. Flaca, ¿ya terminó tu llamado? Digo, porque si quieres puedo ir por ti, ¿eh? No me cuesta nada. En... Nada, ándale, dame chance. Te lo juro que no me tardo nada. Estoy en dos segundos por ahí. ¿Va? Voy. Bueno, bye. Tú no vas a ninguna parte. Ah, ¿no? ¿Con qué derecho me dices que no voy a ninguna parte? Bueno, pásale. Estás en tu casa. Gracias. Ok, yo tengo prisa y me tengo que ir, ¿ok? Mira, Armando, a mí tampoco me gusta estar aquí, pero tenemos que hablar. ¿Y no que cada quien por su lado? Pues, eso fue antes. Ahora... ahora necesitamos tequila. ¿Bien? Ah, claro. Adelante, ¿eh? No te vayas a incomodar. Lo mío es lo tuyo y tú puedes tomar lo que quieras de esta casa, ¿eh? Mi vieja hasta mi alcohol. No pasa nada. ¿Tienes o no? No. Se me acabó. Bueno. Tengo un poquito de Ginebra. Bueno, ya, lo que sea para quitar esta sed. Ana María, le doy una cosa. ¿Vienes aquí a aceptar la propuesta o que agendemos cuáles y cuántos días nos vamos a quedar con Julia? Porque la neta, yo prefiero los domingos. De hecho, vengo a todo lo contrario. ¿O sea que tú quieres los domingos? No. No quiero ni los domingos, ni los sábados, ningún día, Armando. ¿Te retiras? No. Te vengo a proponer que nos retiremos. Ni tú, ni yo, cabrón. A ver, ¿o sea que pasamos de B a X? No, 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 Mariana, no mames, está cabrón así. No, 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 lo que está cabrón, Armando, es seguir así. O sea, ¿hasta cuándo nos vamos a dejar, güey? Ese es el... Ahí está, güey. Ya sí, o sea, en una situación así, perdonablemente diría que hasta que se deje. No, Armando, esto es una cuestión de seriedad. O sea, mira, esto es Julia, ¿no? Ajá. Ahí vamos, ¿no? Ajá. Ahí vamos, ¿no? Ajá. ¿Ves? Como perritos falderos, güey. Es que nos tiene seguros. Por eso no se decide. Y la única manera en la que puede terminar esto es en una masacre así horrible. No, no, pues ya estamos en una masacre, ¿ya? No, 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 evitemos la masacre. ¿Cómo? Pues firmamos un pacto. Claro. El pacto de Ginebra. Uy, es que es tan cabrón. ¿No? Va, y Julia, Julia es suiza, güey. Territorio neutral y entonces ni tú ni yo podemos invadir. A ver, a ver, déjame ver ese mapa. A ver, suiza, ¿no? Al pressman. Estamos aquí ni siquiera de visita. De visita. Visita de turista dos días nada más. No, no, no. Meme. Aquí. ¿Cuál es el problema? Mira, aquí está su... Es que... Solamente visitas diplomáticas. Hola, ma. Hola, mamá. Hola. ¿Cómo están? Bien. Ay, con su permiso. No. Mi chiquita, ¿no te fue? Ay, bien. Estoy muy cansada, pero estoy muy contenta porque ya por fin terminamos la grabación de la serie. esa que se llama ¿qué? Uno más uno. ¿Cómo es? Uno más uno igual a tres. Oye, Hernán, ¿te pasa algo conmigo o te hice algo? Julia. Pues, no, no. Quiero saber. No, 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 Julia. Mira, es... Mira, la verdad es que así como concibes el amor, tú... pues, me pareces un poco arriesgado. Es... es muy extraño para mí y también para... para Mariana. Está sufriendo mucho y no me gustaría que saliera lastimada. Es... No, bueno, pues, después de lo mucho que le lastimaste tú, no creo que salga más lastimada que eso. Mi amor, es el momento para tratar estas cosas tan delicadas, hija. Sí, mamá, perdón. Yo solo quería... Bueno, ya nada, olvídelo. Me voy a ir a mi cuarto. Me las quiere interrumpir su dominio. Pero por imposible que parezca, siempre hay un pequeñísimo espacio que nos permite derrumbar la pared y encontrar el camino a la liberación. ¡Gracias!